Buenos días minuteros, ¿cómo estáis? Hoy es lunes, empezamos la semana, casi que también empezamos el mes, ¿verdad? Estamos al día 3, o sea que lo tenemos recién estrenadito Y nos vamos a la concha Todavía tengo abierta la lista de la compra en el Alcampo, que página más mala, de verdad ¿A qué hora era, mamá, cuando entraste en la vida? A las 12 me parece, estaba yo todavía con la lista de la compra, de verdad Es malísima esa web, pero tiene algunas ofertitas Nada más que el atún ya me compensa Quiero comprar 5, vale 1 euro, o sea que me sale a cuenta Y también tengo abierta una en el Arenal, porque he encontrado los tintes Pero sabía yo que tenía que comprar algo más, digo, cierra la mañana, ¿verdad? Pues nada, que me voy a la concha y vamos a comprar un poquito de agua Y creo que voy a comprar unos garbanzos para hoy, porque no tengo ganas de cocinar Tengo 48, ¿no? 47,5 Ya tengo el año 300 gramos Os voy a enseñar la panadería, que no os lo he enseñado nunca De estrangis Hola ¿Tienes algo para mi mamá? Tengo la de centeno Vale Aquí hay un bollito de estos de Viena Gracias, hasta luego De centeno Y un bollito por allí en el fondo, que es mío Y nos vamos a la concha que está allí delante Estamos aquí, 20 pavos me gastan la concha En el pan se lo he comprado a mi hermana para el día Que es el de centeno Y el bollito de Viena, que me lo he comido por el camino Y tres bagas de la concha, que vale un euro Y el pan de molde porque como más o menos vale en todos sitios Igual aquí vale, no, miento, la concha es más barato, vale 99 creo Igual es igual de familiar de 800 gramos Y este está bueno Este lleva 820 gramos Y está bueno Aquí sin pan bimbo no se puede estar A ver Ah, sí He comprado La comidita De Ronaldo Que voy a ver si encuentro esto mismo Pero en parte más grande Porque esto me dura nada Esto vale tres pavos El gato ni siquiera es mío Un gato callejero que viene a verlo Las palomitas de mi niña Que valen 95 céntimos Los pañuelos paquina que valen ¿Cuánto vale esto? 80, ¿no? 80 céntimos Esto sí, esto en el Alcampo vale 47 Para comprarle Y esto, que también lo quería comprar Las servilletas porque aquí valen 80 Pero no sé si van 100 Y allí valen también 80 Pero van 200 Aquí no pone cuántas van Y el papel de cocina y el papel de baño Que normalmente en el Alcampo lo tienen a un euro Anoche El papel de cocina A uno A una 50 Una cosa así Coño, que la conchi me cuesta 90 Y el papel de baño también a dos y pico Anda ya, hambre Esas son cosas que compraré en la conchi Yo he comprado judías pintas para mi papá Y, ¿cómo se llama esto? Y fama de asturiana para el niño Y mi marido tiene arroz de ayer Y yo Uy, que se me cae Pues yo creo que me voy a hacer una ensalada Con unos boquerones Voy a hacer unas patatitas en el microondas, ¿verdad? Entonces las voy a poner yo para que se vayan haciendo Yo no compro más patatas rectas tú Esto es un coñazo para pelar Un momento, no me voy a recoger el pelo Pues esto es un coñazo para pelar Las que me quedan Que me quedan, pues, como 3 kilos De estas chiquititas Las voy a cocer en la olla Porque yo paso de pelar esto Las coceré en la olla Y haré patatas aliñadas o algo así Es que ni siquiera las podéis usar para freír Porque de estas patatas tan pequeñas No puedes hacer patatas fritas Que van fatal O ahora tengo una de mis subidas Hace frío en la calle A ver, no, supongo que no hace frío Pero yo hoy ya tengo frío Yo sigo teniendo frío Yo voy en manacota Pero sigo teniendo frío Lo que pasa es que no me quiero tapar Para no... Para no tener más frío Y el edredón debería de ir quitándolo Pero es que tengo frío por las noches Pero estoy durmiendo con el edredón todavía Y todas mis compañeras Los vídeos ya van de tirantes ¡Qué suerte, coño! En la calle, si estás en el sol Como yo ayer en el jardín Sí, en el sol sí que se está bien, claro Pero en el sol En cuanto te ponen a la sombra O entras en casa Y hoy el sol tampoco es que luciera demasiado ¿Qué pasa frío? Dice mi mamá ¡Vámonos por la playa! Digo, no, 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 no No, no, que en el paseo Tiene que hacer frío Así que nos hemos venido Por la parte de arriba Hemos andado, pero Por un sitio normal Sin playa No, ya está No tengo más ganas de cortar Las que salgan, salgan Estoy cansada hoy No sé qué me pasa Yo pensé que el otro día Después de limpiar la cocina Iba a estar hecha polvo Y que va Me amanecí bien Pero hoy es de esos días Aunque está súper cansada Sin haber hecho nada Vuelvo a estar Ayer lo vi en el vídeo Cuando editaba el vídeo Digo, hostia Qué mala leche te gastas hoy Estaba muy estúpida Ayer en el vídeo, ¿verdad? No, mientras que vea la valla Así que pues Lo siento Si ayer estaba muy borde En el vídeo Mientras lo editaba Lo vi, digo Madre mía Lo poco que ha sonreído Hoy, hija mía Un poquito así Te doy Voy a tener que comprar Me estoy quedando así Aunque me parece que Tengo otra botella por ahí No, pues me voy a hacer Estas pocas patatitas Para una ensalada Esta tapa del microondas Que la vi yo ayer por aquí Aquí me la han cambiado de sitio Yo le acuesto allí Pero ellos la ponen aquí Aquí es un sitio Durante mucho tiempo Para una cosa verdad La gente Me se acostumbra Pero bueno Yo la volveré a poner allí Ellos aquí A ver quién puede más Bueno, ¿dónde estaba yo? Ay, qué mancha mi móvil Ay, pobesito Está mojado Ay, pobre Ay, mi niño Pues yo no he oído Que esto sonara Tienen que venir unos fungos Del corte inglés Y dicen Van a pasar en un rato Digo Guay, estaré atenta Dice Si no te pillan comiendo Esto ¿Sabes qué pasa? Que ayer Ayer tenía yo Uno de esos días Tontos Con la ansiedad Y ayer mi niño Estaba en casa Un momento Que no puedo poner gracioso Coño Ya Pues estaba en casa Y estaba en la habitación Y venía a la habitación Y estaba yo con un don Se iba Estaba un rato Volvía y estaba yo comiendo Otra cosa Y así se pasa la tarde Y se me cago en la leche Cada vez que entro Estás comiendo Digo, sí, tengo ansiedad Y no sé qué me pasa Pero vaya, es mi rutina Normal es comer Esta que le he dado a mi niño Digo, que le he dado Que le compro a mi niño Un de estos de negro Por eso dice Siempre estás comiendo No sé Pero vamos a hacer Coño Me he pesado Cuarenta y siete y medio Con todo lo que trago Debería estar ya Oh, qué asco Melocotón No, melocotón no Concitura, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Mermelada Mermelada de melocotón Porque tengo queso De burgos, ¿verdad? Ese queso blanco Y no tengo mermelada Y eso entonces La leche condensada Me voy a comprar Que por cierto Sí que tienen En el Alcampo Sin lactosa Pero quería preguntaros Las que habéis comprado Leche condensada Sin lactosa Yo la he visto En el Mercadona En la web del Mercadona En la web del Bonaria Y en la web del Alcampo Pero las tres Una es de marca blanca La otra creo que es de la Pues de la lechera De la original Pero las tres Sin lactosa Son desnatadas La mía Es que la tí de ayer No me queda No, me la comí ayer Por cierto Quería preguntaros La de sin lactosa Todas son desnatadas Porque coño Entonces no engorda, ¿no? Tiene una que engorde Entonces si alguien ha comprado Leche condensada Sin lactosa Pero que no sea desnatada Esto Tinto de verano Para mi papá Que nos hemos quedado así En el Alcampo Está en un euro Me voy a traer unos cuantos Y más agua Y ya me he traído una Voy a pedir dos cajas Pero de momento Me he pedido una Que hubiera comprado aquí Porque está el mismo precio Que en el Alcampo Está a 57 céntimos En la concha Pero no tiene Un botoncito Y aquí son muy brutos Y me la tiran Ah, y mientras Como tampoco tengo para los platos He comprado este A mí para los platos Me gusta que tenga limón Y esto para mi papá Que vale quebrito Ah, y el jabón El jabón Lo he comprado hoy Chica Esto En todo sitio Incluso en el bonario Que barato Vale 5 pago Coño, la conchiva Para el 379 De verdad 379 Y encima el demás Es de 35 Lo pone aquí Normalmente es de 30 Este es de 35 Pone planchado fácil Eso Está el de aromaterapia El adiós al separar Y el quita manchas O no sé qué Un momento Que vengo O los medicamentos Bueno Qué estaba yo haciendo Qué estaba yo diciendo Ah, sí, eso Que el jabón Donde más barato está Es a la concha Así que lo he comprado Ahí Ahora solo me falta Encontrar su avisante Porque la concha Y el que hoy tiene Es de Colonia No me gusta El de la Colonia No me gusta Así que miraré A ver lo que me puede Porque claro Si no para por los gastos De envío Pues tú podías hacer La mitad del pedido En el Mercadona Y la otra mitad En el Alcampo Pero el Alcampo Te cobra 10 pavos Y el Mercadona 7,40 Coño Son 17 pavos En gastos de envío Paso Pero tengo que mirar Para ver Lo que tengo que comprar Soy super Porque la web La web del Mercadona Es penosa Siempre os lo he dicho No tiene fotografías Es horrible comprar Pero la web del Alcampo Es malísima Qué cosa más lenta Qué mal se compra ahí Entonces compro también A través de soy super Lo tengo todo ahí Mira, ya llevo 60 pavos Y no he comprado nada No, ¿qué quería ver yo? A los congelados Eso Tengo Fruta Guisantes Me queda un polo de arándanos Que me lo voy a comer ahorita Guisantes Esto es para cenar No sé Esto que es Me queda merluza Pero claro Esto no comen ellos Las chichas Con esto haremos mañana Un alfideuán Tengo cuatro profetas ¡Ay! Lo que me sobró del reto Todavía tengo aquí Lo que me sobró del reto Y un plátano Que lo vamos a sacar Para hacerme un batido Entonces tengo Pues las chichas Pollo para un arroz Y un paquete De salchichas Y guisantes Solo tengo alitas Y... ¿Qué he dicho? Alitas y salchichas Y aquí tengo Una bandeja de pollo O sea que tengo para tres penas Nada más O sea que tengo que comprar de todo Vaya Tengo una pregunta Vamos a ver En el microondas Por lo menos en este En el otro no me pasaba Pero este microondas Se pone de agua perdida Cuando hago cosas con lata ¿Qué pasa si no tapas las cosas? ¿Por qué hay que tapar las cosas Al ponerlas en el microondas? ¿Alguien lo sabe? Mira, mira chorreanda O sea, esto tampoco puede ser bueno Las voy a tapar con un papel de esto Bueno Hemos dicho que mirábamos Así Preparados ¿Qué tienen? Alitas de pollo a la barbacoa 1,29 ¿Qué me dices? 1,29 ¿Qué barato, no? 300 gramos Ya, 300 gramos Pues compro dos Compro dos paquetitos de estos Ah, pues voy a comprar dos paquetitos de estos Vale Y después que tienen también Tendes de pollo Cajún Cajún ¿Qué es? Un sabor Sabor Cajún Fruta Helados Oye, ¿tendrán helados y lactosa? Helado Ah, mira, tienen tropecientos mil helados Pero sin lactosa no Tienen sin azúcar, eso sí Helado sin azúcar sí que tienen Pero sin lactosa no lo veo Tardina de helado de caramelo con un toque de sal Tiene que estar muy coberta Uy, mira este Tardina de helado con sabor a golosinas de plátano, naranja y sandía Por Dios, ¿cómo tiene que estar esto? Pero paso de estar toda la noche mala Congelados no tengo Fruta, me quedan dos naranjas Cuatro manzanas Natillas sí que me quedan Todo esto no necesito nada Mayonesa Mayonesa tengo una sin abrir, pero sí hago patatas aliñadas Y patatas, zanahoria, sí Mira, ya están mis patatas Vamos a hacernos una ensalada Con esto Con esto Buah, sale agua igual Mira, en el microondas este es un grifo La virgen, ¿cómo se pone? Yo creo que acabará petando Pues se romperá Es normal Un horno lleno de agua Claro, cuanto menos patatas hace Pues menos tarda Yo como normalmente lleno el cacharro Este no El otro que es más grande Para la cena lo lleno Para todo Y claro, tarda una jarca Pero ves, te las haces para ti solita Y en diez minutillos las tienes hechas Mira, es lo que tiene Esto queda Coño El microondas es otra Antes las cosas no salían tan calientes del microondas Mira, se ha quedado a pelotona Mira, la sal, no baja De verdad, como odio la humedad de esta casa Quiero irme de aquí Estoy cansada de bebida Entonces la desmenuzamos un poco A ver, que lo pruebe Es que el cacho de burbo es tonto, ¿verdad? Con todas mis recetas para burbo Que está buenísimo Pero que es tonto Tengo que ponerle miel Mermelada Uy, eso me llega a caer en el pie las tijeras Fruta tropical, ¿verdad? Algo Tengo que ponerle algo Esto lo voy a guardar que es para luego La de vuelta que doy en la cocina Yo también en la cocina hago ejercicio Me meneo más Esto para esta tarde Y esto para mañana Yo tengo este Vinagre de estos balsámicos De frambuesa Eso está muy rico Echaz un churrencito para aquí Además te queda muy mono La ensalada coge así Parece de restaurante Y ya está No, ya está, ¿no? De ya está nada Falta mis boquerones Y le cortan cachitos Pero vale, si tienes que presentarlo en algún sitio Queda mejor si los pones enteros Voy, aquí me queda una chispa también Mira, no me queda nada Uy, no, que no se reza Y esta es la conchi Coño, que de gracia soy Bueno Le pediremos que pulito y me voy Ah, os quería decir Creo que del reto del video en silencio paso Pasó Pasó Porque pues ayer lo intenté O sea, ayer no Ayer os puse el intento que había hecho el domingo, ¿no? O el sábado Sábado me parece El domingo fue ayer Bueno, ya os enseñé un poco Para que vierais cómo sería Si hiciera el video en silencio Y es que no me gustó, de verdad No es divertido Yo hago esto para divertirme Y no fue divertido Porque no sirvo Me siento tonta, de verdad Dejaros ahí Y hacer como que no estáis Vale, hacer yo las cosas Como si vosotros no estuvierais ahí Uy, me siento muy tonta Entonces no creo que lo hagan De verdad Anoche lo estaba pensando Digo, a ver, mañana cómo haces lo del reto Pero no, no lo voy a hacer Lo siento Perdón a las niñas que me lo pidieron Pero de verdad que no me divierto Si no hablo Me aburro Para estar callada me quedo en mi casa No hago videos Pues estas me ensaladan Y me voy a hacer la lista de la compra Que mira, ya voy por 63 pavos Tú, te vengo a cagado Oh, me voy a comerme esto Y de cena voy a hacer San Jacobos y huevo Esto es lo de la farmacia Ay, mi peso, a ver Está aquí ¿Veis? 47 y medio Bueno Podría ser peor No engordo Pero por lo menos Un poco adelgazo, ¿verdad? Ya con eso ya me puedo dar Con un canto de los dientes yo Una cosa es lo que he acabado el castillero Que no lo he acabado antes Porque me faltaban pastillas Y he ido A comprarlas Esto de los supermercados Que rabia Que no me sirva el día a casa ¿Verdad? Yo lo compraba todo en el día O en el líder y ya está Pero no Bueno, entonces Vamos a ver Porque ayer os pregunté Por lo de los saludos Si los queríais Si no los queríais Porque cuando los pongo No los quieren Cuando no los pongo La gente lo echa de menos De verdad Quien os entienda Que os compre Vamos a ver Qué decís en los comentarios A lo mejor en los comentarios Me decís que sí o que no Tenemos, por ejemplo A Inmaculada López López ¿Cómo estás, corazoncito? Yo hoy los pongo Los saludo Si no queréis saludo Mañana en el vídeo de mañana Me lo decís Porque cuando os canseis Me lo decís Mar, tú haz lo que creas conveniente Eres dueña De lo que tú quieras hacer Me encantas Cono sin saludos Bueno, no haremos demasiado O sea, en vez de dedicar vídeos A los saludos Como hacía antes ¿Verdad? Pues saludaremos cada día Unos poquitos Cris NG ¿Cómo estás, tesorito mío? Qué guapa de rojo Con la trenza Ey, hacía Yo me hago trenzas, ¿no? Pero hacía tiempo Que no me lo hacía así Con recogido arriba Y entonces Yo cuando me hago la trenza Pues todo esto de aquí Se va soltando poco a poco Y a la media hora Estás despeinada Sin embargo Ayer me hice ese peinado Me lo recogí aquí Y me hice la trenza Y me fui a dormir con ella No tenía ganas De desenredarme el pelo Digo, mira Con la trenza Amanecerá desenredado Con la trenza No se enreda el pelo Digo a Chachi Oye tú Me he levantado peinada Estaban un poco Los pelos por aquí sueltos Pero oye, peinada Me lo voy a hacer Para dormir todos los días Es difícil dormir con la trenza Porque te la clavas Sobre todo si estás viendo la tele Te la clavas Y acabas con un dolor Pero sí me gustó Porque es una forma De que no se te enrede el pelo De verdad mi pelo Yo no sé si es por el 3M O por estos champús Que estoy usando Cuando me lo hacen en la peluquería No se me enreda tanto Cuando me lo plancho yo en casa Se me enreda muchísimo Y por las noches más Rosa Galeano Barriga ¿Cómo estás cielo? Estás muy seria sin hablar Y esa no eres tú Es lo que te digo Supongo que te referirás Al trozo que puse Un momento He puesto el lioresal La torvastatina ¿Dónde está? Supongo que te referirás Al trozo Que puse del sábado Que era Para ver cómo se hacía Un vídeo en silencio Y es eso Es poner la cámara En algún sitio Y tú hacer las cosas Delante de la cámara Ignorando la cámara O sea como si tú No supieras que la cámara está ahí Y yo me siento muy tonta Por eso estaba tan seria Me siento muy tonta Haciendo eso Entonces por eso creo que no voy a No voy a hacer ese vídeo Paso Mis vídeos se han de hablar A quien no le guste Que no pide No Que me lo pidieron Me lo pidieron con cariño Era un reto como otro cualquiera Pero no No es para mí No hagas cosas que no te gusten Y que te diga la gente Queremos que hables como una cotorra Sí, sí Es que si no No me divierto Lo siento Oye Esto lo hice yo Para divertirme Yo Que luego os divertís vosotros también Chachi Sí, yo no digo que no Pero de verdad Que estaba haciendo cosas Que no me divierte Eso ya lo hago en mi vida diaria Muchas gracias Rosa Sonia Martínez ¿Cómo estás cielo? Ay, no me gusta nada El trozo de vídeo en silencio Qué aburrido Yo personalmente No creo que lo termine No, tranquila muchacha Que no lo voy a hacer Fue muy aburrido De verdad Fue aburridísimo Y complicado Es para mí Claro, la muchacha tenía razón Es un reto para mí Para mí era un reto Porque cada vez que Que me movía una chispa Quería deciros algo Y no podía hacerlo Entonces sí Para mí fue un reto Sí Rosa B Si quiero saludo Estás muy guapa con la trenza Y si quiero saludo Rosa B ¿Cómo estás corazón mío? Mercedes Borràs O Borràs No sé Sumado que será Borràs Mercedes cielo ¿Cómo estás guapa? Esa conchi que ya es famosa Miro tus vídeos de vez en cuando Y yo también soy de ahorro como tú Un besito, saludos desde Barcelona Un besazo a Mercedes Y un besazo a Barcelona Mi ciudad natal ¿He acabado ya? Finastería Sí Déjame porque ahora la repaso A ver si hay nueve Pues eso Que yo lo del ahorro Sí que hay veces Pues que Que voy y que compro Por ejemplo al niño Le compro todos los caprichos Y yo me compro la cerveza Y hoy que he salido Me compro el pan de Viena Y me compro el jamón O sea que no tengo problema Pero sí que procuro llevar esto del ahorro Y ahora estoy con una lista ¿Ves? De todo lo que voy a comprar Y entonces he puesto aquí Lo que me cuesta En el al campo Y aquí voy a poner Lo que me cuesta en el Mercadona Para yo tener una idea Todo esto para obviamente Y tienes que tener tiempo Yo hoy tengo el día libre Pues me lo voy a hacer Lo voy a hacer así Lo que va Hay que volver a ordenar La habitación Porque no me siento satisfecha Con la En la organización que hice María Carmen ¿Cómo estás tesorito vio? ¿Cómo te va la vida hija? Uy que lío Con los saludos Yo sí O sea yo sí quiero los saludos Pero si tienes lío Pues no Pero sin hablar No por favor No, no Lío no tengo yo En hacer saludos A mí no me cuesta nada Pero cuando los hacía La gente me decía Ay me he cansado de los saludos Yo no quiero que saludes No sé qué Entonces Digo ya Pero cada noche pensando Lo digo A lo mejor a lo que se refieren Es que no quieren un vídeo Exclusivamente de saludos ¿Verdad? Pero meter un par de saludos Por en medio Nuria Nur ¿Cómo estás tesorito vio? ¿Cómo te va? Qué guapo estás Maro Te tengo que llamar Frozen en morena Ese lado del jardín No lo había visto Ah sí Cuando me iba a ir Al otro lado Que es donde hace más sol Donde tengo el banco Pero pensé Digo Mira esto lo enseño poco Vamos a enseñarlo un poquillo Me gusta la pintura De las flores en la pared Ah sí Sí Eso es mi papá Mi papá Cuando se aburre Hace flores Y el cuadro del hombre Con el turbante rojo Y un pescado también ¿No? Que representa un pescador Bueno es ¿A qué le llaman? Tiene un nombre Es una persona jartada Es de cemento Y necesitas dos tíos Para ponerlo ahí Y lo tenemos desde Hace 50 años Yo lo he visto siempre en casa Y es el hombre de la barretina La barretina es eso rojo Es el gorro típico De aquí de Cataluña A mí el silencio Me gusta para dormir Y Ronaldo Que al final va a ser Ronaldinha Eso dice mi papá A ver Tampoco puede ser muy difícil Ver si un gato es gato o gata Pero no No te deja acercarte Lo suficiente Ronaldo En cuanto te acercas Sale corriendo Menos si es mi papá Que aún le acepta la comida Pero no lo puedes tocar No se deja tocar Se ve que le han hecho daño Por ahí no se deja tocar Entonces no lo sé Pero mi papá dice Que tiene andares de gata Ahora Tanto tiempo después Ahora dice Que tiene andares de gata No sé si es un gato o una gata Vamos Nosotros la llamamos Yo le llamo Ronaldo Y viene a comer Cristina Rodríguez ¿Cómo estás guapa? El color rojo te favorece Sí, eso me dice la gente No sé, no sé Yo prefiero irte Pero está bien hacer algo distinto Sí, quiero hacer vídeos distintos También Pero los retos que me proponen O las cosas que me proponen Pues no son para mí Entonces Pues no sé qué hacer De verdad Me gustaría hacer cosas diferentes No tenerlos siempre en la cocina Hablar de cosas diferentes Y hacer cosas diferentes Pero no se me ocurre en qué Y todo lo que veo Que hace la gente Pues no son para mí Yo no os puedo sacar No os puedo llevar de viaje No os puedo sacar a la calle Ya habéis visto mi pueblo Habéis visto la conchi Habéis visto la playa Más sitios no os puedo llevar Porque aquí cerca no tengo nada Y compras Pues cada vez compro menos Compras que no sean de comida Tampoco puedo hacer hauls Porque yo no voy a Primán No voy al Ikea No voy a todos esos sitios Entonces Estoy muy limitada A la hora de hacer vídeos Estoy muy limitada Cuando el otro día Una amiga me dijo Que para llevar tres años Porque me preguntó Cuántos suscriptores tenía Digo cinco mil y pico Dice Uy, pues para llevar tres años No, no tienes muchos Capulla también Se lo dije Digo, anda quedando ánimos Muchacha Digo, pero hija mía Tal como es mi vida ¿Verdad? Tal como soy yo también De burra No de burra Sino de borde De desagradable Haciendo los vídeos Digo, tal como es mi vida Demasiados suscriptores tengo Para lo poco que puedo hacer Y que puedo enseñar Demasiados suscriptores tengo Pero eso Que me gustaría hacer algo distinto Pero no sé qué Si se os ocurre algo Por si que queráis ver Que queráis que hagamos O de lo que queráis que hablemos Por si Decídmelo Estoy abierta A todas las opciones Que me deis Maika Hernández ¿Cómo estás corazón? Me encanta tu jardín Y poder disfrutar Comer Y poder disfrutar Comer al aire libre Sí Ahora lo hago Ahora lo hago más Porque Fuera No necesito las gafas Para ver ni la tablet Ni el móvil Siquiera Puedo estar con el móvil Sin las gafas Por eso ahora Cada vez que hace solecito Me voy allí Y por lo menos Pues los comentarios y eso Los emails Los comentarios Los contesta allí Y entonces No fuerza tanto la vista Victoria Torralbo Carrasquilla ¿Cómo estás corazón mío? El vídeo en silencio No me gusta No, ¿verdad? No, no, no Isa Capitán Hola guapa ¿Cómo estás? Yo decirte cariño Que en silencio No me gusta A tus vídeos Tu persona Tus comentarios Lo hacen especial Sí, ¿verdad? Sí, no, no Ya te digo Ya venía yo con la idea De no hacerlo Porque Porque me siento muy tonta Haciéndolo Isa Álvarez Hola guapa ¿Cómo estás? Me dice A mí lo de los saludos Se me hace muy largo Y siempre le doy para adelante Sin embargo María P Hola cielo Hola Mar Yo soy de las que le gustan los saludos Y me gusta Me gusta mucho que haga receta Así recetas hago mucho Porque estoy en plan De comer así variado O sea De comer las cosas que yo como Pero de forma variada Como por ejemplo El otro día El bocadillo de champiñones Y eso Son cosas que tú comes normalmente Pero así de una forma diferente Por cierto La ensalada que me comí Buenísima Las patatas Cuando Cuando haces muchas Como que se deshace No sé Pero así cuando haces poquitas Y con tanto aceite Como le he puesto Estaban como Tiene una palabra eso Como confitadas Pues así Oh que bien estaba La ensalada Lo que pasa es que me parece Que le he puesto demasiada sal Y tengo sed Dori AM ¿Cómo estás guapa? Mi niña Pili Car Hola tesorito mío ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida? ¿Ya comes hija? ¿Ya comes sólido? Qué mal rollo Hola Marisa Haz unos cuantos saluditos Al final Ah eso Solo empezar el vídeo Y no me gusta ¿Dónde están mis buenos días minuteros? Ah si es verdad No lo dije Claro porque era El vídeo en silencio ¿Verdad? No no Además es que yo Viéndolo Y mira que puse Nada un cacho Que era Pues ni cinco minutos ¿No? Pero me estaba yo Aburriendo Viéndolo Digo Madre mía Que tontería esto Que no estás Que hay muchos vídeos así A mí me dijo La muchacha La muchacha que me lo pidió Me dijo que lo hacían Los chinos No Los coreanos Me parece que me dijo Que era así como hacían Los vídeos los coreanos Digo Ah no sé O sea que si veis youtubers coreanos Pues seguramente los harán así En silencio A supongo que hablarán de vez en cuando Porque si no Menudo aburrimiento Definitivamente Definitivamente El reto del vídeo Del silencio No me va a gustar No no a mí tampoco No lo hago No lo hago Liliana Loiza Ey hola guapa No te conozco ¿No? Matías Lo ¿Cómo estás tesoro? Mariby Uriarte Salterain Que me di Hola guapa Me dice Hola nena Me has hecho sonreír Con tu miedo a las alturas Pánico No es miedo Es pánico De verdad que nosotros Hemos visto a veces casas Muy monas Pero la altura De mi habitación Estaba demasiado alta Si yo tengo un balcón En el que no me puedo asomar No quiero Oye que quieres Que te diga Entonces yo creo que Están más allá de un De un tercero Y si no tiene planta baja ¿Vale? Porque hay algunos terceros Que tienen entre suelo Entonces se te convierte En un cuarto Mi difunto marido y yo Volábamos en ala delta Norduña ¿Qué me dices? Agarras tu ala delta Y te tiras al vacío Unos mil metros de altura Y a volar Ay señor De verdad No, no, no Mira que mi vida No es como para Como para hacer una fiesta ¿No? Pero me refiero Que hay cuando O sea que tienes miedo A arriesgarte Cuando tu vida Es súper guay Y tienes mucho que perder Yo no Pero aún así No me gusta arriesgar la vida Entonces todas estas cosas Los deportes ¿Cómo es? Deportes Deportes de riesgo No se llama Todas estas cosas No son para mí Yo no me subiría A una la delta Ya te digo Si no me puedo subir En tercer piso Hija mía Ey Monique Mi preciosísima niña del búho ¿Cómo estás tesoro? ¿Más animada? Espero que sí Francisca Ramírez Trilipe Yo siempre pelo los champiñones ¿Ves? Yo a veces los he lavado Es verdad Antes de saber hacer esto Pues los había lavado Y luego te sueltan de agua En la sartén Que no veas Mira Espi Espi lo sabe todo Sobre estas cosas Las cosas de Espi ¿Cómo estás tesorito mío? Digo que sabe mucho Pero ella tiene una frutería Entiende mucho de fruta Siendo de la tierra del champiñón Y conociendo demasiados seteros Te digo que se hace O pelarlos como lo hiciste tú ¿Ves? Lo hice bien O quitando los restos de tierra Con un cepillo Si los lavas pierde textura Y pierde sabor Yo lo hago así Pelado uno a uno Y una maravilla Sí, pero es un coñazo Pensé que había una forma más rápida Y que sepas Que el 90% del champiñón Viene de la Rioja Somos los mayores productores Ah, sí No lo sabía Y mira que yo solo fijaba De dónde vienen las cosas Lo que pasa es que luego no me acuerdo Pero estaban muy buenos Muy buenos Si es cierto Buenos Estaban Entonces Que hay que hacerlo como yo No pelarlos Pero de verdad Que es un coñazo Loli García ¿Cómo está guapa? Las cosas de Espi Tiene canal No perderos las cosas de Espi Que Espi Llevas un tiempo paradita Llevas como una semana Sin subir vídeo ¿Por qué? ¿Estás bien? ¿Está bien Pancho? Sí, ¿no? Loli García Perdóname cariño mío ¿Estás hecha una experta en cocina? No, que va Yo lo que me mandáis Y bueno Me voy a acabar de hacer la lista Y a ver si cierro los pedidos Porque el Arenal tardará en llegarme El Arenal tarda bastante Y quiero el tinte Y el Alcampo tengo suerte Si pido en el Alcampo esta noche Antes de las 12 Mañana lo tengo aquí El Mercadona creo que sería pasado mañana Y yo tengo médico el jueves Bueno, si veo algo interesante De todas maneras Una vez tengo la lista de la compra Os enseñaré el precio De lo mismo en el Alcampo Y de lo mismo en el Mercadona Si de aquí a las 7 He acabado la lista Pues vengo y os lo enseño Que no lo he acabado Pues lo acabo Os lo enseño mañana Pero por lo menos el vídeo Ya lo tengo acabado Porque si no luego Me vengo con el letrerito ese De Adiós Que no me he acordado de venir No, no, no Te tienes que acordar de venir Bueno, pues eso Que de aquí en adelante No así como hoy He puesto los saludos al final Sino pues que mientras Estoy haciendo cosas Iré poniendo un par de saluditos Por aquí y por allá ¿Vale? Para que no se le haga A la gente que no le gusta Para que no se le haga Demasiado pesado ¿Vale? Y decirme, decirme las cosas ¿Ves? A mí me gusta Si hablando se entiende la gente Nosotros llegamos a un acuerdo Y vosotros me decís Esto me gusta Esto no me gusta ¿Ves? El vídeo en silencio Yo que venía todo preocupada Digo, madre mía Que hoy me van a decir Pues eres una rajada Te quitas de todos los retos Porque yo venía preparada Para deciros que no Pero ves Bueno, de hecho Os he dicho que no en la cocina ¿Verdad? Parece que ya os lo he dicho Que no lo iba a hacer Y ves, me decís todas Que no os gusta Me quitáis un peso de encima Bueno, que me voy Que nos vemos mañana Mañana es martes Si no tengo nada que hacer Mañana haremos alguna re... Ah, mañana haré Las alitas de pollo Que tengo congeladas Y las adobaré yo Entonces mañana haremos Alitas de pollo adobadas ¿Vale? Nos vemos mañana Os quiero mucho Bye